Han vuelto con toda la acción y toda la energía nostálgica de los 90 y al mismo tiempo con unas nuevas dinámicas totalmente increíbles Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta al Geek, les saluda Jorge y tuvimos la oportunidad de ver los dos primeros episodios de X-Men 97 Y la verdad están sorprendentemente buenos, mejor de lo que uno esperaba Toca bastante el tema esencial de los X-Men que es un tema controversial desde que se anunció que la serie regresó Más todo lo que pasó con el productor y honestamente todo eso lo podemos dejar atrás porque la serie está muy buena Ahora, si hay un punto negativo que tengo que decir sobre la serie es que todavía no me acostumbro al estilo visual La manera en la que esta nueva animación está tratando de copiar el estilo o modernizar el estilo de animación y los diseños de personas de la serie de los 90 Y no estoy siendo nostálgico, no solamente siento que la animación original con todo y sus errores tenía un poquito más de fluidez de lo que se siente en esta En ciertas escenas, eso solamente ocurre en las escenas de diálogo y de movimientos simples, en las escenas de acción o incluso escenas de baile Sumamente espectacular, totalmente increíble, incluso las dinámicas y el manejo de la coordinación que tienen los miembros de los X-Men Sumamente espectacular, me encantaron las escenas de acción O sea, con los dos primeros episodios sabes que cada episodio se va a enfocar en un personaje diferente O sea, va a haber una trama central, pero en el centro de esa trama vamos a ver la historia específica de un personaje diferente Ahora, al hacer toma de decisiones que cosas que hemos visto en el cómic pero que tal vez no se llegaron a ver en la serie original X-Men 97 es continuación de la serie animada de los 90 de X-Men Que terminó en un punto bien inconcluso al presentarnos al profesor Charles Xavier A punto de morir, pero que fue transportado al espacio para un tratamiento especial Dejando a los X-Men a cargo de cumplir su sueño de la unión entre los humanos normales y los mutantes Ya que lo que ocurre es que en este mundo los mutantes son personas que han desarrollado poderes desde que nacen Pero que lastimosamente los humanos normales se sienten amenazados por esta creciente minoría Que sienten que está acaparando el mundo Obviamente esto es una analogía de más de cuatro cosas, analogías de racismo, analogías de homosexualismo, prejuicios Todo eso está bien y fue muy bien llevado en la serie original, fue bien llevado en las primeras películas de X-Men Pero aquí en especial en estos dos episodios en particular que estrenaron El hecho de que se enfoque en la presencia de Cíclope y de Magneto Dos puntos opuestos de la misma misión los lleva a tomar y darnos momentos bien interesantes Eso sí, me encanta el manejo de Cyclops Este Cyclops es más badass, más brutal Me encantó, sentía hasta nostalgia Verlo pelear tanto con sus optic blasts como sus puños O sea, me encantó como él entraba en acción Muy parecido a los cómics actuales Nos indica que sí ha pasado el tiempo O sea, Jubilee sí está un poquito más madura Pero no deja de ser un adolescente Este es un momento gracioso en el segundo episodio Que también, que se convierte también en una escena de acción Y que también aprovecha para mostrar todo este tema de el odio a los mutantes Muchas gracias por acompañar este review de La Ruta del Geek Nos vemos en la próxima, dale like y suscríbete